Pero es en el computador. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa El Campo Innova. El Campo Innova es un espacio en donde abordamos temas de ciencia, tecnología, innovación, aplicados al sector agropecuario. Todos los jueves a las 5 de la tarde, en este horario, la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura se toma este espacio del Campo Innova para visibilizar temas que son relevantes para quienes trabajan con mujeres rurales. Y, bueno, hoy tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña Clara Viviana Rúa Bustamante, quien es investigadora del Centro de Investigación Motilonia de AgroSavia. Mi nombre es Alicia Ferreira. Yo soy contratista de la Dirección de Mujer Rural, donde acompaño la orientación de las políticas públicas para incorporar el enfoque de género. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a conversar con Clara sobre género y mujeres en la ganadería de los pequeños rumiantes. Ella ya nos va a contar más de qué se trata eso. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Les invitamos a hacer sus preguntas y sus comentarios a través de los chats de YouTube y de Facebook. Vamos a dar un espacio para que Clara conteste las preguntas. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Bienvenida, Clara. Buenas tardes, Alicia. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, estoy feliz, la verdad, que nos hayas invitado desde la Dirección de Mujer Rural y el Ministerio de Agricultura a este espacio. Espero que podamos compartir un ratico, que se puedan conectar muchas de las mujeres y hombres que trabajan con nosotros en la ganadería de los pequeños rumiantes. Y bueno, aquí estamos para compartir un ratico. Me alegra mucho verte por aquí. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a presentar más en detalle a Clara. Ella es zootecnista con formación a nivel de maestría en nutrición de rumiantes, con énfasis en rumiantes menores, caprinos y ovinos, con experiencia en la formulación y ejecución de proyectos con fines de investigación y desarrollo. Posee habilidades de liderazgos de procesos asociativos y de encadenamiento en el sector. También en procesos pedagógicos y de transferencia de tecnología a los diferentes actores de la cadena productiva. Clara, desde hace cinco años, se encuentra vinculada como investigadora máster de la Red de Ganadería y Especies Menores en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia, en el Centro de Investigación Motilonia, que se encuentra ubicado en el Caribe colombiano. Y actualmente se desempeña como directora regional para Suramérica de la International Goat Association. Bueno, una invitada de lujo. Entonces, Clara, cuéntanos. Hoy tengo entendido que vamos a profundizar en dos trabajos de investigación que has publicado, junto con un equipo, sobre el rol de las mujeres en las comunidades indígenas Guayú, de la Guajira, y también sobre la percepción del bienestar y de las relaciones de las mujeres con ovinos y caprinos. Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias, Alicia, por la presentación. Muchas gracias a las personas que se están conectando. Ya veo por acá a la doctora Maricel de Agrosavia, que está con nosotros conectada. Nuestra maestra, ¿no? Nuestra tutora, Alicia, que ha venido formándonos en todo este tema de género. Y bueno, si tú me permites, yo puedo compartir una presentación cortita para contarles un poco. No me voy a demorar mucho, que de pronto todas las personas que están conectadas y ustedes desde la dirección de Mujer Ural puedan conocer los pequeños avances que hemos venido haciendo en esta temática. ¿Vale? Perfecto. Voy a compartir mi pantalla y, por favor, entonces tú me confirmas que la puedan ver bien y que me escuchen bien. Lo primero, Alicia, que yo quisiera como compartir con, bueno, ya nuevamente agradecerles. ¿Pueden ver ya la pantalla, Alicia? Sí, perfecto. Sí, sí, avancemos. Bueno, entonces lo primero pues es agradecer nuevamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Dirección de Mujer Ural en cabeza de la doctora Gina, Alicia, su equipo, por tenernos en cuenta, por acompañarnos para hacer todo este ejercicio que estamos haciendo con mujeres rurales. Yo quería primero contarles rápidamente, Alicia, qué es Agrosavia, porque muchas personas de pronto no conocen todavía nuestro rol, nuestro papel y qué hacemos nosotras y los hombres y mujeres que trabajamos en la corporación. Entonces, Agrosavia es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Cambiamos hace unos cuatro o cinco años de nombre. Por mucho tiempo se llamaba Corpo ICA. Ahorita solamente cambiamos, digamos, como esta imagen, esta marca, buscando una renovación, pero no solamente de nombre, sino desde el fondo, ¿sí? Y somos una corporación que nuestro propósito es generar conocimiento científico y desarrollo tecnológico a través de la investigación, la adopción de tecnologías, la transferencia y la asesoría para la producción agropecuaria, buscando beneficios, por supuesto, sostenibilidad de los recursos y fortalecer la capacidad científica que tenemos en el país. Como propósito superior, entonces, en Agrosavia tenemos transformar de manera sostenible el sector agropecuario colombiano con el poder del conocimiento para mejorar la vida de los productores y consumidores que tenemos en este país, hombres, mujeres, jóvenes que trabajan en el sector rural y que trabajamos de alguna manera, porque en los diferentes labores de la cadena de actores y que sabemos que tenemos que proveer alimento para nuestras comunidades de una manera sostenible y, por supuesto, tener una buena calidad de vida. La corporación tiene un modelo y ese modelo está centrado en una oferta tecnológica. Quiere decir que los resultados de investigación, todos los trabajos que hacemos nosotros, deben terminar en una oferta, en una tecnología, que los productores o cualquier actor de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación lo pueda utilizar. Entonces, centrados en ese modelo de oferta tecnológica, unimos al productor, unimos la ciencia, las universidades, la política pública, el Ministerio de Agricultura y hacemos todo un círculo de retroalimentación y generación de conocimiento, porque trabajamos gestión del conocimiento entre los productores, la universidad, la ciencia, la investigación, el mercado, la empresa privada, todos los actores que tenemos entonces en nuestras cadenas productivas. Y, por supuesto, que tenemos como una política, Alicia, en la cual a partir de ese poder del conocimiento, pues tenemos que tener en cuenta que esas ofertas deben ser pertinentes, que tenemos que trabajar de manera sostenible, que tenemos que hacer alianzas con diferentes instituciones. En la corporación tenemos servicios de laboratorios que ofrecemos a las comunidades, tenemos que trabajar con rigor científico de todo lo que hacemos, trabajar por también proveer un ambiente laboral dentro de la corporación sano. Y allí, pues, con Maricel y el equipo de mujeres estamos trabajando fuertemente para que también el tema de enfoque de género se trabaje a nivel de AgroSavia como corporación y pueda ser porque en un ejemplo para otras instituciones. Y, por supuesto, pues, trabajar con todos los sistemas de gestión que tenemos. Eso, Alicia, era como una pequeña introducción y, pues, por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta podemos solucionarla para que supieran un poco qué es AgroSavia y, pues, en términos muy sencillos, hay una página web, allí pueden ver mucha información. Y ya quiero entrar. Tienen también, Clara, una AgroSavia, tiene una red de extensionistas agropecuarios que se llama Lincata, donde hacen gestión de conocimiento, se hacen, se realizan eventos, se comparte mucha información de interés para todos los extensionistas. Entonces, les invitamos a consultar la página web y a inscribirse. Así es, Alicia. Tenemos una biblioteca agropecuaria, que es la BAC, donde pueden encontrar mucha información técnica de cualquier tipo de cultivo, de cualquier tipo de producción ganadera. Tenemos servicios de laboratorio de análisis de suelos, de análisis de alimentos, de leche, de forrajes, la parte de biotecnología reproductiva. Mejor dicho, la invitación es para que quienes no conocen mucho de AgroSavia, por favor, entren y conozcan. Pertenecemos al Ministerio de Agricultura también. Y, pues, por supuesto que lo que buscamos día a día es poder acompañar más la producción rural de nuestro país. Y, pues, ahorita también con esa temática de enfoque de género. Saludos especiales a Alexandra Invago, que nos acompaña desde el municipio de Piendamó. Es mujer rural. Y, bueno, les recuerdo que todos sus comentarios y preguntas son bienvenidos. Bueno, quedamos en tus manos, Clara. Sí, así es, muy bien. Bueno, entonces, pues, ¿quién les habla con la presentación que nos hizo Alicia? Soy zootecnista, enamorada y apasionada por la producción de los pequeños rumiantes. Y, de pronto, muchos de ustedes dicen, ¿qué son los pequeños rumiantes? Pues, son las ovejas y las cabras. Son dos especies que se crían muchas veces de manera conjunta. Son dos especies que les quise traer unas fotografías, porque son dos especies que se remontan a la cultura, a la historia, incluso desde la Biblia, desde la parte religiosa. Muchas veces se mencionan todos estos rebaños de ovinos y caprinos. Ahorita podemos ver series y películas donde siempre aparece un rebaño de ovejas y cabras. Y siempre las mujeres, hombres y mujeres, han estado ligados a este proceso, pero las mujeres de una manera muy particular con el rol de pastoreo, por ejemplo. Lo que, de pronto, en la ganadería bovina, o sea, en las vacas no se ve tanto. Entonces, hay un especial como interés, digamos, en este género, en las mujeres, en poder trabajar con estas pequeñas especies. Y hay historia. En la costa caribe colombiana, las ovejas y las cabras se conocen como chivos. También en algunos otros países. En México les dicen borregos. Más hacia el interior del país, de pronto sí les dicen corderos a los hijos de las ovejas. Hay unas terminologías que de pronto a veces nos confunden, pero todos son ovejas y cabras. Y fisiológicamente se describen dentro de la parte animal como pequeños rumiantes. Ellos son familiares de las vacas, de los bovinos, pero digamos que por su tamaño tienen características fisiológicas un poco diferentes, pero también se alimentan de pasto como las vacas. Y pues en nuestro país tenemos casi unos 2 millones 500 de ovejas y cabras mal contadas. Creemos que tenemos muchas más. La mayoría están hacia la parte norte de Colombia. En lo que es Boyacá, Cundinamarca, tenemos también muchos ovinos ya de lana, como de clima frío. Santander también se caracteriza mucho. No sé si de pronto tenemos aquí algunas personas que han comido la pepitoria, y algunos platos típicos de esa región, pues bueno, provienen de las ovejas y las cabras. Entonces quería darles como esa introducción a Alicia para que nos ubiquemos un poquito en este tipo de sistema productivo. ¿Vale? ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto. Saludos desde Concepción Santander. Nos acompaña César Pérez. Ay, qué bien, qué bien. En Santander y el doctor César, muchos saludos, han sido líderes por mucho tiempo en la producción de ovinos lanares y se elaboran, Alicia, ruanas, se elaboran gorritos, se elaboran guantes con la lana de las ovejas y muchos, digamos que los principales actores aquí son las mujeres, mujeres artesanas, mujeres tejedoras, que elaboran estos productos con la lana de ovejas allá en Concepción Santander, también en Boyacá, y nosotros, por ejemplo, acá tenemos también las comunidades del pueblo originario Aruaco, que también elaboran las mochilas con lana de ovejas. Entonces en nuestro país el tema de la crianza y la cultura con los pequeños rumiantes es realmente de gran importancia y valor. Bueno, muy interesante. Cuéntanos ahora de tu trabajo, Clara. Bueno, Alicia, entonces aquí yo les quiero contar rápidamente porque no los quiero aburrir, pues como nuestro ejercicio es generar conocimiento, trabajar en investigación, nosotros hemos venido haciendo unas aproximaciones en los equipos a poder entender un poco más ese enfoque de género que viene desde la FAO, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a entender un poco el rol que hacen hombres y mujeres asociado a esta actividad ganadera de los pequeños rumiantes. Entonces uno de esos ejercicios fue un análisis que hicimos del rol de las mujeres en las comunidades indígenas huayú, pues con Juan Sebastián, Juan Ricardo, el doctor Mario Zapata, el equipo del Centro de Investigación Motilonia, donde yo estoy ahorita en, digamos, desde hace siete años ya trabajando como investigadora, entonces trabajamos en una de estas iniciativas. ¿Qué identificamos nosotros? Los hombres y mujeres huayú han cumplido roles de género con profundas diferencias con cualquier otra comunidad. ¿Por qué esta comunidad huayú? Pues porque les decía ahorita que las ovejas y cabras existen mucho acá en la Guajira y pues estas comunidades son los que crían las ovejas y las cabras. Entonces históricamente pues las generaciones entre los huayú se enseñan cómo es el manejo de los animales y tanto hombres y mujeres han estado allí participando. Hay una cultura, una organización social alrededor de los pequeños rumiantes y hay una óptica pues muy propia de este pueblo originario que nosotros hemos venido a estudiar. Entonces hicimos un trabajo de investigación etnográfico, trabajamos en unas comunidades, aquí les traje como el mapita para que nos ubiquemos en la península norte de Colombia y en esas comunidades utilizamos metodología etnográfica con enfoque cualitativo donde hicimos entrevistas, hicimos encuestas, hicimos grupos focales, diferentes herramientas de la investigación que nos permitía acercarnos a las comunidades y nos gustó mucho, Alicia, entre esos resultados son grandes, hay un video que ustedes pueden ver en YouTube, creo que lo podemos poner Alicia ahí para que lo puedan ver de prácticas tradicionales de la ganadería huayú donde ustedes pueden encontrar este trabajo pues más digamos a más grande amplitud los resultados pero nosotros digamos que nos gustó mucho ver cómo hombres y mujeres hacen parte de la crianza de los pequeños rumiantes y cómo las mujeres no solamente conocemos que las mujeres huayú son tejedoras porque son artesanas y hacen unas mochilas que todo el país y todo el mundo las conoce sino que también muchas mujeres son cuidadoras de los rebanos, son pastoras, están pendientes de la alimentación, ordeñan las cabras. Entonces nosotros quisimos resaltar un poco esos roles de hombres y mujeres en esta actividad ganadera y aquí vemos pues una foto de una mujer de una comunidad indígena huayú encerrando sus animales en el corral. Y como una parte de los resultados, porque no me quiero demorar mucho, pues nosotros escuchábamos de ellos donde decía la mujer huayú también puede pastorear, ¿sí? Es una labor que normalmente realizan los hombres o la gran mayoría de las veces la realizan los hombres ya que tradicionalmente pues las mujeres hacen tejido, las mujeres cocinan, las mujeres cuidan a los niños, pero ya es una opción de la mujer y es totalmente válido en este tipo de sociedad que ella quiera pastorear los animales y puede aprender y puede ejercer y entonces ahora muchas mujeres, niñas que también estudian, que también tienen esa oportunidad de ir incluso a la educación superior y pueden también ser dueñas de sus rebaños y pueden pastorear sus rebaños. Pero con este pueblo originario hay un tema, Alicia, que para todo Colombia siempre nos genera mucha inquietud y en estos aspectos socioculturales y esa es la transmisión de los rebaños, de los animales de generación en generación. Y aquí pues por supuesto ese concepto de familia, la unión del varón y de la hembra, esto es un trabajo realizado por Castro en el año 2016 donde él expone cómo los rebaños se transmiten bajo un mecanismo, me perdonan mis compañeros sociólogos si me equivoco en la palabra, que se conoce como la dote, ¿sí? Es decir, cómo los animales, las ovejas y las cabras hacen parte de todo ese ejercicio cultural de crear nuevas familias y cuando una familia nueva se crea, pues el rebaño comienza a ser parte tanto del padre como de la madre o de esa nueva pareja y luego se conforma un nuevo rebaño que se llama matrilateral, donde las ovejas y las cabras hacen parte tanto de hombres y mujeres. Entonces empezamos a resaltar aspectos, Alicia, en este tipo de trabajos que nos ha interesado mucho porque nos ponen a la mujer huayú en este caso en un ejercicio más allá del tradicional que es el de tejer y también podemos verla en un ejercicio de ganadería. Como conclusiones nosotros evidenciamos que las mujeres huayú armonizan en las familias, pero también armonizan en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de los animales, ¿sí? Las mujeres huayú proponen o promueven que sus familias tengan un bienestar físico, un bienestar espiritual, emocional, manteniendo sus costumbres, sus tradiciones y pues lo que más nos llama la atención es que siempre los animales hacen parte de ellos, ¿sí? Y también pues encontramos que se permite que las mujeres transmitan conocimiento de generación y generación, que puedan tener muchas veces control de territorios, que puedan aumentar interacciones, por ejemplo, con nosotros, articulación con instituciones que llegan y pueden dar capacitación respetando la parte sociocultural. Entonces eso nos parece también muy interesante y finalmente que son mujeres y hombres huayú, sobre todo las mujeres quienes sostienen y mantienen y quieren permanecer en unos aspectos socioculturales donde el pastoreo y la crianza del ganado vino caprino pues es de gran importancia. Entonces ese es un primer trabajo, Alicia, que realizamos y que queremos seguir trabajando y muchos ejercicios que se pueden ver desde el punto de vista social, de trabajos que se hacen con mujeres huayú, pero este es un trabajo muy específico desde la ganadería. Bueno, antes de que nos cuentes sobre tu otro trabajo, tenemos acá unos saludos, nos acompañan desde Tópaga, Boyacá, Ovinos, El Callado, nos acompañan también del Sena Regional, Quindío, John Jairo García. Bueno, saludos, saludos para todos. Ovinos, Ovinos, El Callado, precisamente es una familia, ¿sí? Aquí hay una pareja que está trabajando con leche de oveja. Hay muy pocas producciones en el país de leche de oveja y unos quesos elaborados con leche de oveja. Espectaculares, sí. Son espectaculares. Y a nivel de Alicia, pues sabemos que en Europa nos lleva muchos años en cultura quesera y ya nosotros estamos trabajando este tipo de quesos, Alicia, quesos de cabra. Y las mujeres son muchas de las que están haciendo parte de estas iniciativas y ya te lo voy a mostrar en este ejercicio, ¿vale? Bueno, antes de eso, yo quiero saber qué te motivó a ti personalmente y a tu equipo para hacer esa investigación con mujeres y hombres de la etnia huayú. Bueno, Alicia, lo primero es que nosotros tenemos una responsabilidad social y nosotros pues tenemos una información acompañada con las instituciones como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, donde nos reportan que la mayor población de ovejas y cabras de Colombia se encuentra en la cuajira. Cuando nosotros como corporación y como equipo de investigación, que pertenecemos a otra cultura, que no somos huayú, entendemos y somos conscientes de que ese territorio tiene toda la potencialidad en la crianza de veras y cabras, pues lo primero que dijimos es tenemos que conocer más. Antes de llegar a proponer alternativas, antes de llegar con iniciativas, nosotros dijimos tenemos que llegar y conocer más de su cultura, de su tradición, de su manejo y todavía estamos en esa, Alicia. Esas prácticas ancestrales que son tan valiosas porque no solamente es, pues creo yo, la cría de estos animales a nivel productivo, sino cómo lo hacen de manera sostenible y cómo lo hacen en armonía, en un territorio que para muchas personas puede ser, pues difícil, difícil de vivir, de mantenerse allí por todos los temas de agua, etcétera, y que son pues una comunidad, unos pueblos que tienen un conocimiento, una sabiduría ancestral sobre, verdad, cómo vivir ahí en armonía con el entorno. Totalmente, Alicia. De hecho, ahorita estamos trabajando con la Universidad Nacional, nosotros siempre trabajamos articulados con otras instituciones, precisamente en la gestión del conocimiento, en cómo nosotros podemos combinar ese conocimiento que tienen las comunidades, llámese Huayú, llámese otro pueblo originario, llámese las comunidades no Huayú, todo ese conocimiento tradicional, ese conocimiento tácito, que lo llamamos dentro de la teoría de la gestión del conocimiento, con el conocimiento explícito o el conocimiento técnico, científico que generamos. Esa combinación nos permitiría a nosotros, si lo hacemos de una forma adecuada, generar alternativas, generar estrategias, generar propuestas, que muy probablemente van a ser sostenibles, van a ser adoptables. Entonces, a nosotros nos interesó, Alicia, precisamente comenzar de esta manera. Con los resultados que hemos tenido hasta el momento, en la interacción que hemos tenido con las comunidades, continuamos otro proyecto que ya terminamos, que fue un proyecto con la Alta Guajira en convenio con Parque Nacional de Naturales, donde ya, digamos, inmersos en la cultura Huayú, empezamos a proponer propuestas de uso sostenible de esa biodiversidad. Y vamos a seguir trabajando porque nos interesa muchísimo, Alicia, en el conocimiento y en la ciencia nunca se para, ¿no? Entonces, debías poder seguir trabajando con estas comunidades, pero respetando siempre el aspecto sociocultural. Ya que mencionas eso, justamente te iba a preguntar, pues, ¿cuál es el rol del equipo investigador, cierto? Porque sabemos que hay consideraciones legales, tenemos la Constitución del 91 que establece claramente cuáles son los, establece todo un marco social de derecho para los pueblos étnicos en Colombia. Entonces, un poco, ¿cuáles pueden ser esas recomendaciones que tú ofreces a otros investigadores que quieren iniciar su trabajo o que están en este momento trabajando con poblaciones étnicas, especialmente indígenas? Qué buena pregunta, Alicia, porque es todo un reto. Es todo un reto porque nosotros tenemos, como tú bien lo dices, en Colombia una ley, una política por el Ministerio del Trabajo. Hay consultas que dependen del tipo de proyectos se deben o no se deben hacer. Entonces, la recomendación primero es que se informen, que conozcan, que busquen aliados estratégicos con el territorio. Tenemos una compañera aquí en el Centro de Investigación que trabaja mucho con comunidades arhuacas y ellos están organizados. Entonces, la estrategia es ir donde ellos, escucharlos, escuchar sus necesidades. Es decir, no llegar a estas comunidades, Alicia, como con soluciones o alternativas, porque no es así. Primero, puede que esas alternativas no sean las adecuadas y segundo, no van a ser bien recibidas. Entonces, con las comunidades, llámese cualquier comunidad, sea étnica o no, nosotros hemos entendido que tiene que haber un enfoque participativo, tiene que haber un enfoque transdisciplinar. Y no es fácil. No es fácil, pero estamos en ese camino desde la corporación, desde las redes de investigación y desde el equipo del Centro de Investigación Motilónia, pues en intentar abordar todos esos ejercicios de investigación, de desarrollo de conocimiento con las comunidades, teniendo en cuenta ese enfoque participativo. Y muy interesante que me hagas énfasis en el enfoque participativo, porque a veces se embolata un poco la participación a la hora de hacer los cronogramas, ¿no? Y a la hora como de cumplir con todos los deberes, pero definitivamente si no se hace de esa manera, pues no se puede desarrollar de una manera apropiada la investigación y pues también hay de alguna manera un maltrato porque es una extracción de información, pero no se entiende muy bien para qué, por qué, cómo la comunidad se beneficia de esas investigaciones, etcétera. Bueno, nos dice John Jairo García que es muy importante garantizar que el queso sí sea de leche de cabra. Nos comenta que en el Quindío en este momento hay una demanda grande de leche de cabra para hacer quesos que tienen una asociación de productores denominadas Q&Q. Ah, qué bien. No los conocía. Qué bueno que aquí estos espacios permiten que cada vez conozcamos desde Colombia todas esas iniciativas. Sí, John Jairo, si tienen, si la asociación tiene redes o página web o alguna información que nos puedas compartir por el chat, maravilloso. Nos saluda también desde Barranca Bermeja Miguel Benítez. Bueno, saludos. Hay mucha gente conectada en este momento. Y desde diferentes regiones, ¿no? Sí. El eje cafetero, Alicia, allá donde está la asociación de Quindío, se ha caracterizado mucho porque en la parte turística se han involucrado las cabras y las ovejas, en las granjas interactivas, porque los niños, las personas van, pueden tener interacción con los animales y también con los productos, sobre todo derivados de la leche de cabra. Entonces, es una región del país que se ha caracterizado durante muchos años por eso y por los delincito, por esa asociación. John Jairo nos pregunta que si el centro de investigación motilonia de AgroSavia es el que más investiga cabras. Bueno, no es el que más investiga, sino que ahorita, pues nosotros tenemos 13 centros en el país, ¿sí? Y casi que por el, digamos, lo que se desarrolla en la región, por ejemplo, en Santander tenemos el cacao. Entonces, el centro de investigación que trabaja en Santander hace mucho énfasis en el cacao. Entonces, el centro de investigación motilonia, por estar en la zona norte de Colombia, donde hay más ovejas y cabras, pues hacemos un énfasis fuerte en ovinos y caprinos. Pero también desde el centro de investigación tibaitatán, mosquera, se hacen ejercicios de investigación con ovinos y caprinos. Desde el obonuco, nosotros tenemos en Pasto un banco germoplasma de oveja de lana, mora. Entonces, nosotros trabajamos en red, Alicia. El modelo corporativo es una red de investigación que los investigadores de motilonia apoyan los de tibaitatá, se apoya con los de obonuco. Y finalmente, en esa red, pues nos apoyamos en las diferentes regiones, depende de los proyectos, iniciativas o programas que se puedan realizar con los pequeños rumiantes. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar ahora sobre la segunda investigación, que también tiene que ver con mujeres y el rol de las mujeres en la ganadería de los pequeños rumiantes. Recuerden que nos pueden hacer preguntas sobre la primera investigación, preguntas para Clara. Así es, Alicia. Bueno, entonces, nosotros pues en esta misma línea, estuvimos, digamos, muy animados, por decirlo así, y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué tal si nosotros a través de una encuesta, este ejercicio lo hicimos en pandemia, porque en pandemia el ejercicio de investigación práctica de ir a campo se dificultaba mucho, y qué tal si preguntamos a las mujeres que conocemos y que trabajan con una ganadería de vino caprino, ¿qué piensan sobre el bienestar de los animales? ¿Cómo es la interacción humano-animal entre ellas y las cabras y las ovejas? Porque de alguna manera ya teníamos la hipótesis, por todo lo histórico, de que hay una relación muy especial, no solamente de hombres y mujeres, sino también específicamente de las mujeres. Entonces, tenemos un colega y amigo, Ariel Tarazona, de la Universidad Nacional C de Medellín, que organizó el Congreso de Comportamiento y Bienestar Animal, y nosotros entonces estuvimos en el equipo de acá, de Motilonia, donde está la compañera Sandra Perdomo, que trabaja también el tema bienestar animal, y dijimos, bueno, vamos a investigar qué perciben nuestras mujeres del bienestar animal, qué saben de esa temática, y también ellas cómo ven esa relación que tienen con los animales. Entonces, encuestamos, nos ayudaron muchas amigas y amigos que tenemos técnicos de campo que seguramente están conectados aquí, Catalina Rondal en Antioquia, Paola Ruiz en Cundinamarca, Francesca en Cundinamarca, Diana Mogollón en el Tolima, o sea, tenemos, mejor dicho, una red en Colombia de mujeres y hombres que trabajan con pequeños rumiantes, y mediante este objetivo, pues lanzamos entonces la encuesta. Aplicamos un instrumento, ese instrumento nos lo respondieron 23 mujeres de 7 departamentos, principalmente de la región Caribe y de la región Andina, porque es donde más tenemos, pues, como estas mujeres que crían los animales, y hicimos simplemente un análisis descriptivo y de frecuencia de sus respuestas. Mira, Alicia, nosotros les preguntábamos a ellas si desde que trabajan con la actividad de ovinos y caprinos, a ellas les cambiaba la vida, o sea, si ellas sentían que la crianza y el trabajar con estas especies para ellas como mujer, como persona, había generado un cambio. Mira, el 96% de ellas, casi todas nos dicen, sí, realmente trabajar con estas especies a mí me han cambiado muchos aspectos de la vida. Ellas decían que era beneficioso relacionarse y trabajar con esos animales. Ellas dicen, todas nos decían que existe una convivencia positiva entre el hombre y los animales, porque en bienestar animal se mide esa relación humano-animal. Y eso está enfocado mucho, Alicia, al bienestar animal, al tema de no maltratar los animales, de tener un buen manejo, un buen cuidado, y esa relación hombre-animal se viene estudiando ya por diferentes investigadores donde se, digamos que va más allá de lo productivo, Alicia. Hay como una relación entre esta especie y los hombres que de alguna manera redunda en una buena producción, porque nosotros sabemos que finalmente vamos a producir leche, vamos a producir carne. Entonces, el 100% de estas mujeres nos dice que conoce el bienestar animal y que capacita a sus operarios sobre el tema. Entonces, empezamos a ver otros estudios de investigación donde nos hablan que son las mujeres las que son más sensibles a estos temas de bienestar animal, ¿sí? Y les preguntamos, bueno, ¿y ustedes por qué creen que mujeres tenemos como ventajas para trabajar con ovinos y caprinos? Y nos dijeron, sí, claro, es que las ovejas y las cabras son de más fácil manejo, son más dóciles, ellas son muy inteligentes porque son... Es decir, por ejemplo, usted las saca a pastorear y vuelven solas de baño, entonces yo puedo hacer otras labores, no tengo que estar ahí todo el tiempo, me permiten a mí, digamos, poder cuidar los animales y atender también mi familia o esas labores que como mujer quiero también como hacer. También las ovejas y las cabras son animales más pequeños, comen un poquito menos en comparación, por ejemplo, con los bovinos. Entonces, yo puedo tener muchos más animales en un área de pronto más pequeña o en una hectárea, por ejemplo, que tener bovinos y que tener vacas. También ellas han visto que el producto, la leche de cabra, los quesos de cabra, la leche de oveja, la carne de cordero, son productos que tienen una buena aceptación al mercado, aunque son nichos de mercado muy específicos, pero ellas dicen que se genera una buena oportunidad de aceptación del producto en el mercado. No se comercializa, por lo general, en grandes esferas ni en grandes cadenas de mercado, son comercializaciones, digamos, muy específicas que ellas lo ven como una ventaja. También que son especies muy rústicas, entonces no hay que invertir tanto, no hay que hacer tanto gasto económico, que la calidad de estas mujeres reconocen en la calidad nutricional de la carne y de la leche de estos animales un alto valor para sus familias y para quienes consumen sus clientes o quienes consumen esos productos. También se han orientado mucho hacia la transformación de ese producto primario, ¿sí? Porque una cosa es la leche entera, otra cosa es la carne, pero ya hacer embutidos, hacer hamburguesas, chorizos, preparar los quesos, pues tiene un valor agregado, ¿no? También nos dicen que la ganadería de los pequeños rumiantes tiene un menor impacto ambiental, nos ayuda con conservar un poco más el bosque, ellas a la vez que van pastoreando, van dejando ahí su estiércoli, van fertilizando, y principalmente, pues también nos reconocen, perdón para finalizar, que casi todas ellas, casi toda la familia trabaja en esta ganadería, ¿sí? Y que contribuye con su seguridad alimentaria. Todas las mujeres que entrevistamos consideran que es fácil criar ovejas y cabras, lo apropian como una actividad familiar, manifiestan eso, eso a nosotros nos parece muy bonito, la verdad, porque incluso desde el punto de vista de la investigación, no hay estadística para este análisis, y es que ellas nos dicen que manifiesta sentimientos de amor, tranquilidad y satisfacción, y que además, al criar o trabajar con ovejas y cabras, les desarrolla paciencia y contribuye con la alimentación de su familia, con alimentos de muy buena calidad nutricional. En este trabajo concluimos entonces que hay una percepción positiva de la interacción hombre-animal en las mujeres ganaderas, que esto contribuye positivamente con el bienestar animal de los animales, la calidad de vida y la salud mental de las productoras o de las mujeres que están en la ganadería, de los pequeños rumiantes, y que además esto redunda en una buena ganancia de peso, en una buena producción de leche, en la productividad del sistema y la calidad del producto en los diferentes contextos socioculturales. Ese es entonces el segundo trabajo, Alicia, que ya pues está publicado, que ya ustedes pueden mirar los ejercicios, y con el equipo de AgroSavia que se está gestando, un equipo de mujeres donde de pronto la doctora Maricel puede ser una de las grandes líderes en todo este tema de investigación de género, pues queremos seguir trabajando en investigaciones de este tipo, investigaciones que nos permitan fortalecer los roles, que nos permitan visibilizar a la mujer, sobre todo en el caso mío, en los pequeños rumiantes, pero tenemos compañeras que trabajan con cultivos, con hortalizas, incluso con ganadería bovina, con otras especies donde también queremos seguir trabajando en el enfoque de género. Entonces, esto, Alicia, es como la... Muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, yo nuevamente te pregunto la motivación, porque pues es muy importante, muchas veces lee los trabajos, pero conocer un poquito de detalle de quién es la persona que está haciendo esto y por qué lo hace y cuál es su interés personal en el tema, ¿no? Alicia, pues la verdad es que cuando comienzas a trabajar con esas especies, hace muchos años en mi historia personal y no te voy a decir hace cuánto para que no me hagan cálculos, empiezas realmente a identificar una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad como mujer. Bueno, hay muchas mujeres, yo las admiro mucho, y hombres que trabajan con la ganadería bovina, que de hecho también me gusta muchísimo, y claro, cuando tú llegas a coger una vaca o a coger un animal, pues a veces es mucho más complicado, requieres un poco de fuerza y todas no tenemos esa fuerza a veces pues que nos permite hacer eso. Hay unas que yo me las quito el sombrero, como se dice. Entonces yo empecé a ver en la cabra y en la oveja esa posibilidad de yo poder interactuar con el animal, es decir, yo vamos con el equipo y yo me meto al corral y yo la puedo coger, yo le puedo poner un medicamento, yo le puedo arreglar las pezuñas. Entonces se nos hace muy práctico, digamos, ese ejercicio, ¿sí? Y nuestras productoras pues también lo ven de esa manera. Y lo segundo, Alicia, es que es una oportunidad de tener un producto alimenticio diferenciado. Realmente hay muchos estudios que comprueban la calidad nutricional de la leche de cabra, la calidad de los quesos, o sea, de todos esos productos que sacamos. y estas especies casi siempre están asociadas a territorios difíciles, a territorios áridos en todo el mundo. Entonces es como un reto y son especies como, hay una palabra hoy en día que se usa mucho y hay que tratarla también con cuidado, son especies resilientes, ¿sí? Son especies que han sobrevivido y que se adaptan al calor, al frío. Las cabras y las ovejas son melliceras, yo tuve mellizos, entonces también hay una conexión ahí con esa capacidad de tener dos crías, tres crías, que las hace también más productivas y pues de alguna manera todas esas son las motivaciones que he tenido y obviamente pues como mujer que fui asistente técnica, ahora soy investigadora, he sido docente universitaria, pues poder involucrar cada vez más mujeres en la medicina veterinaria, en la zootecnia, ha sido realmente un reto y cada vez vemos a Alicia que se va logrando un poco esa equidad, de tener en un escenario mujeres y hombres participando en esa actividad ganadera y yo creo que es lo que hoy en día estamos buscando a nivel mundial, ¿no? Un poco más de equidad. Necesitamos más mujeres involucradas, más mujeres extensionistas agropecuarias, más mujeres técnicas que nos ayuden a impulsar las investigaciones con enfoque de género, que nos ayuden a formular proyectos que sí, claro, claro que buscamos la mejora en la productividad, pero hacerlo con equidad, con equidad de género. Bueno, Clara, yo presentaste en tu trabajo, bueno, que en la encuesta la hicieron principal, bueno, a mujeres, exclusivamente a mujeres y a mí me queda la duda cómo es entonces esa interacción humano-animal entre los hombres y los pequeños rumiantes, digamos que, pues, qué diferencia hay para una persona, sí, que no sabe el tema, puede decir, bueno, ya sé cómo se relacionan las mujeres con estos animales, pero no es igual la relación de los hombres con estos animales y por qué es, digamos, cuál es el valor agregado de tener esta información, ¿no? qué me permite hacer, para qué me sirven este tipo de investigaciones, las dos que has presentado, ¿no? A mí me gustan las preguntas difíciles, Aline, ya te tengo fichada, bueno, mira, en realidad tú tocas un tema muy importante y con el equipo de Algo Sabia lo hemos venido hablando, el tema de mujeres y no hay que trabajar solo con mujeres, hay que trabajar con hombres también, entonces de pronto en este ejercicio de investigación nos sesgamos hacia mujer porque venimos aprendiendo, pero qué tan interesante también conocer esa percepción de los hombres. Hemos hecho otros ejercicios sin, digamos, hacer una focalización a mujeres, hicimos un diagnóstico en el departamento del CESAR y hicimos esa pregunta, por ejemplo, ¿qué sabe usted de bienestar animal? En ese diagnóstico que nosotros hicimos aproximadamente el 70, 80% que nos contestaron eran hombres y el 20% eran mujeres, o sea, sí teníamos la pregunta de género, ¿no? Pues para diferenciar desde el punto de vista sociocultural y mira Alicia que en ese trabajo casi el 90% de los productores decían que habían escuchado de bienestar animal pero no conocían el fondo ni las libertades ni todo lo que compete al bienestar animal. Entonces, ahí empezamos a sacar hipótesis, a decir, bueno. Creería yo, eso te iba a decir, escuchándote, me surge la hipótesis, habría que investigar que si la mujer está preocupada por el bienestar animal, si es un tema de su interés, quizás ella va a estar más dispuesta a adaptar tecnologías, adaptar pues nuevas cosas que le permitan mejorar ese bienestar animal y que le permitan por supuesto también mejorar sus ingresos y su autonomía económica, ¿cierto? Por supuesto, claro, mira, ahí tú tienes un análisis buenísimo porque entonces cuando nosotros llegamos a una unidad productiva, vamos a cualquier vereda, vamos a Santander, a la Guajira, encontramos una familia que trabaja en la producción de ovinos y caprimos. Entonces, hombres y mujeres tienen funciones allí, pero entonces lo que hemos evidenciado pues con los pocos trabajos que hemos hecho es que esa sensibilidad porque el animal tenga techo, porque el animal tenga el agua, porque se mojó, hay que traerlo, hay una conexión también con el rol que tenemos las mujeres como madres, como cuidadoras, en que tenemos una mayor sensibilidad hacia eso. Eso no quiere decir que los hombres no lo tengan, por supuesto que también lo tienen, ¿sí? Y lo pueden desarrollar también. Exactamente, entonces, desde la producción animal nosotros por ejemplo ahorita estamos trabajando con Becol en un proyecto de sanidad animal, de mirar cuáles son las enfermedades, es que identificar la enfermedad y tratar la enfermedad es pensar en que el animal también tiene que estar bien, pero además de que el producto, la leche o la carne que me voy a consumir pues va a ser inocua y no va a afectar ni a mi familia ni a mis clientes. Entonces, son conceptos de la producción animal que requieren mucho esa concienciación de hombres y mujeres que lo crían, Alicia. Y hay muchos estudios, no solamente los nuestros, pues hemos venido leyendo, sobre todo en Europa, Argentina, Chile, también he hecho muchos estudios que ponen a la mujer como clave, como estratégica para que en ese núcleo familiar, en ese sistema productivo, en esa asociación de productores, el tema de bienestar, de prácticas ganaderas, de ese confort que deben tener las especies para producir, pues puedan ayudarnos a difundirlo más. Entonces, esa es como la aplicación que nosotros creemos que tiene todos esos ejercicios. hay asociaciones de productores, hombres y mujeres, y pues aquí lo que queremos es, venga, señoras y señores, aprovechemos esa sensibilidad que tenemos como mujer para ver de qué forma podemos implementar esas tecnologías que vayan en pro del bienestar animal. Incluso hay un concepto nuevo, Alicia, que tengo otra compañera, colega, que trabaja en la Universidad de La Salle, Natalia, se dice, de One Health, que es One Health en palabras sencillas, es un concepto de bienestar animal, pero bienestar humano y bienestar del ambiente. Entonces, para poder pensar en esos tres bienestares porque se compleja. Es como, se traduce como, como un bienestar. Un solo bienestar. Un solo bienestar, que es el de todos. Que es el de todos. Entonces, no solamente pensar en el animal, sino también pensar en nosotros y por supuesto pensar en el medio ambiente. Entonces, ya hoy en día, también con mujeres y hombres trabajamos todas esas prácticas ganaderas sostenibles que tenemos que ya sí o sí pensar en árboles, en los potreros, en sistemas pastoriles y los roles de hombres y mujeres aquí creemos que son muy estratégicos para poder adoptar todas esas prácticas. Bueno, aquí te tengo dos preguntas de la profe Maricel y mientras piensas en la respuesta, vamos nosotros atendiendo otras preguntas. Entonces, ¿por qué crees, Clara, que la contribución de las mujeres en este sistema de producción en la ganadería de las especies menores suele ser invisible y no se valora en algunas culturas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos cambiar este estereotipo de género de los roles de las mujeres? Esto, por el estereotipo se refiere a que entonces las mujeres como se nos facilita, entonces solo podemos encargarnos de la ganadería de especies menores. O, en tu concepto, eso no debe cambiar, o sea, digamos, eso está bien y lo podemos aprovechar. ¿Y cómo podemos cambiar la valoración de esos roles? Claro, porque pues sabemos que los pequeños, que la ganadería de los pequeños animales pues tiene un valor económico también menor y que en general las mujeres se dedican a actividades productivas que tienen pues menos menos remuneración. Mira, la doctora Maricel, ella sabe más de todo este tema que nosotros, pero nosotros le hemos venido aprendiendo un poquito y doctora y para los que nos están acompañando en todo este tema yo creo que tenemos que seguir estudiando y aprendiendo mucho de quienes han venido trabajando en este ejercicio pero para darle un poquito de respuesta a su pregunta les voy a poner un ejemplo con los huayú, ¿sí? Que es como el primer ejercicio que hicimos. La mujer huayú se reconoce en Colombia y en el mundo porque es artesana, ¿sí? O sea, son unas tejedoras, hacen unas mochilas, unos chinchorros, yo creo que todos en Colombia tenemos que ver con esa función de la mujer huayú. Conocí en el ejercicio de investigación hombres tejedores pero la mayoría son mujeres, ¿sí? Para nosotros fue muy importante encontrarnos que no todas no solamente son tejedoras, ¿sí? No todas son jugadoras sino que hay unas que nos atendían, que eran dueñas de sus rebaños, que administraban sus rebaños. Es decir, que cuando llegas a una ranchería bueno, sí, pues estamos haciendo un ejercicio de investigación y te sale una mujer, habíamos ido a muchas, ¿no? Y te sale siempre como el hombre que está encargado pues porque es a la borde de ir a pastorear, caminar y ellas están ocupadas, es que no es porque no quieran, sino porque la mujer por lo general tiene mucha ocupación, ¿sí? Tiene toda la responsabilidad de la casa, tiene todo, de sus hijos, de la alimentación, entonces... ¿Sabes que nos hemos dado cuenta, Clara, que la mujer considera esta actividad productiva como parte normal de sus funciones? O sea, parte como del trabajo no remunerado, del trabajo doméstico y de cuidado que ella realiza al interior de su hogar. Claro, en la ruralidad la concepción del hogar es más amplia, ¿no? Es como la casa y alrededor, los alrededores de la casa, ¿no? Entonces, no solamente ella se encarga de preparar la comida, de servir, los alimentos, de la ropa, de la limpieza, sino también de atender la huerta, ¿verdad? De deshiervar o, por ejemplo, de traer leña, de acarrear el agua, de alimentar a estos animales, de eso, de atenderlo. Tú hace rato también mencionabas en las conclusiones eso como que son unos animales que uno puede dejarlos allí y, ¿verdad? Hacer otra cosa mientras ellos vuelven. Entonces, ella de alguna manera normaliza, naturaliza, ¿verdad? Y no considera que esta actividad productiva incluso es un trabajo, sino lo ve como parte pues de las actividades como, sí, de ama de casa por decirlo de alguna manera que ella realiza. Entonces, yo creo que parte de esto es también visibilizar la importancia que tiene este trabajo que no solamente es para seguridad alimentaria que es importantísimo y tú lo mencionabas, ¿cierto? no solamente es para el autoconsumo pues sino también es una actividad productiva que genera ingresos para el hogar y de pronto no todas las mujeres hacen esa labor de pastoreo que tú nos contabas que la hacen casi siempre los hombres pero es ella quien alimenta a estos animales, es ella quien pues los cuida, invierte una gran cantidad de tiempo y realiza unas actividades específicas. Entonces, yo creo que incluso a la hora de hacer investigación es importante que ustedes como reconozcan y visibilicen por la importancia de esas actividades, ¿no? Y con lo que decía la doc Maricel es visibilizar si una de las tareas grandísimas pero también entonces ya con las mujeres no huayú empezamos a ver que no solamente se incorporan en la actividad sino que empiezan a decir bueno, yo quiero involucrarme mucho más, yo quiero pertenecer a la asociación, yo quiero capacitarme, yo quiero ir a eventos, a cursos, bueno, yo quiero implementar prácticas de registro en mi finca y tenemos unas experiencias, tenemos una productora que ya te voy a hablar del foro, tenemos una productora que nos va a acompañar en Agustín Codácez y César Yadira Álvarez que es una mujer que empezó el proceso con nosotros y dijo yo quiero aprender y hoy en día es ejemplo del grupo de asociación de mujeres en términos técnicos Alicia, entonces es pasar de esa labor rutinaria normalizada a muchas mujeres que han querido profundizar y crear empresa porque pasan al eslabón de emprendedoras y entonces dicen bueno, y yo quiero dañar mis cabras y qué hago con la leche y a dónde la vendo y empiezan en sus cocinas a hacer ensayos y ya tenemos en el país Alicia no sé unas 10 ayer terminamos una encuesta para el evento donde nos crearon 50 empresarios y empresarias del sector entonces sí hemos visto llevamos en este yo llevo por lo menos como unos 10 o 12 años en este sector y hemos visto muchas mujeres que han querido emprender al lado eso sí es muy importante y quiero resaltarlo en este en este espacio al lado de sus parejas es que no son solas es al lado de su familia es al lado de su pareja formando empresa alrededor de los pequeños rumiantes y realmente es muy valioso y nosotros lo vemos como una oportunidad para fortalecer esta cadena productiva así como también fortalecemos a los hombres que han empezado y que también tienen una unas empresas y un empresario pero sabemos que históricamente este rol de la mujer pues ha sido menos visibilizado entonces con estos ejercicios queremos potencializar más y muchas mujeres que pronto nos están escuchando y digan bueno yo también puedo yo también quiero ellos tienen por ejemplo algunas me han contado que han hecho negocio con sus parejas con sus esposos y dicen bueno usted tiene vacas en estas 10 hectáreas déme 5 y yo pongo aquí mis cabras y yo me encargo pero él también la apoya y yo te apoyo con el ganado bovino pero estas son mis cabras y yo voy a trabajar con mis cabras y si voy a vender una yo soy para que hago el negocio de la cabra entonces es una forma de también crear empresa Alicia de que las generaciones vean también a sus padres trabajando en conjunto a sus padres apostándole al campo hombres y mujeres trabajando por la producción rural que sabemos que cada vez es un poco más difícil Sara Vera Giraldo nos envía saludos desde el sur del Tolima José de Jesús Pachón quiere un contacto Clara si nos puedes dejar acá en el chat un correo electrónico para que las personas se puedan contactar contigo César Orlando Pérez pregunta que si en la Guajira la asociatividad tiene importancia y también cuántas cabras se sostienen en donde pasta una vaca bueno en realidad el tema de las comunidades indígenas huayú por su por su no me quiero equivocar con la palabra cosmovisión por su aspecto sociocultural sus creencias sus costumbres sus tradiciones la palabra asociación digamos que no es la común o sea ellos no es muy común que tú llegas y digas si hay una asociación no no es común sin embargo se han visto procesos asociativos que que han resultado si algunos pues digamos que se han terminado otros han comenzado ellos trabajan más en comunidad en una comunidad pueden haber unas 12 familias cada familia tiene un corral entonces puedes tener en una comunidad más de 300 animales sí y entre ellos se comercializan de acuerdo al territorio pero yo pensaría que se puede trabajar nosotros hemos venido con la grosavia analizando con todos los sociólogos y antropólogos en modelos como escuelas de pastores en modelos cooperativos en cómo podemos trabajar con estas comunidades ese ejercicio de producción conjunta no pues que sabemos que 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 desde de la cultura de nosotros pues ha funcionado sí y con respecto a la capacidad de carga pues depende mucho de la oferta forrajera sí depende muchísimo de la de la capacidad de pasto del tipo de pasto que tengamos por ejemplo nosotros acá en la guajira no tenemos sino árboles o sea no hay pastura ellas son todas ramoneadoras las ovejas y las cabras incluso las vacas pero normalmente en un ejercicio de producción donde hay una pastura si sea criolla una pastura nativa pues lo que recomendamos es que se pueden tener alrededor de 5 7 hasta 10 animales pero eso depende mucho de la oferta forrajera ese sí es el mensaje y ahí es donde toda la vasalicia del incata y de un equipo técnico y ahí es donde hay mujeres y hombres extensionistas agropecuarios expertos en pequeños rumiantes que sí por favor les pido a los productores asesores en búsquenlos cuenten con esa asesoría para que eviten muchos errores y realmente sean más precisos al momento de producir porque no hay una receta no hay no hay digamos un estándar pero hay unas prácticas generales pero cada finca pues tiene que mirar su particularidad en términos de capacidad de carga que es la pregunta que nos hacía claro William Flores nos envía un saludo desde Jerusalén Cundinamarca y César Pérez nos dice nos comenta que la única raza cabrina en Colombia es la santandereana y que es un trabajo realizado con agrosavia y asopacón bueno César hay muchas cabras pero sí la verdad hemos logrado una tarea muy 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 importante y son ellos los que nos han logrado y es el reconocimiento de un recurso zoogenético criollo como es la cabra santandereana yo creería que podríamos hablar de una cabra guajira de una cabra sabanera nos toca seguir trabajando en investigación pero reconocer un recurso zoogenético criollo yo así decía en pequeños rumiantes y he tenido la oportunidad de estar allá en Capitanejo en Málaga en Santander y hay muchas mujeres asociadas a la producción de la cabra santandereana hombres y mujeres que han venido trabajando en esta raza entonces hay que seguir trabajando con ese recurso zoogenético criollo Alicia Alicia yo no sé si se nos va a acabar el tiempo yo quiero invitarlos al foro no se nos acaba esta pregunta muy importante Tatiana López desde el municipio de Agustín Codazzi en el Cesar nos envía saludos nos comenta que pertenece a la asociación de mujeres rurales alas azules producen ovino caprinos para venta en pie y nos pregunta qué tipo de facilidades tiene AgroSavia y el ministerio para apoyar proyectos de este tipo que son realizados por mujeres no, qué chévere no las conocemos invitarlas a que se acerquen al centro de investigación no hay muchos centros de investigación en el país somos 13 y uno está en Codazzi así que invitar a las compañeras de Alas Azules a que se acerquen al centro de investigación ahí está el correo electrónico la verdad es que ustedes saben que nosotros estamos dispuestos tanto desde el ministerio como desde AgroSavia a acompañarlas cómo las acompañamos en la parte técnica ayudándoles a formular un proyecto por ejemplo para convocatorias bien sea de orden nacional o de orden internacional ahí está el equipo técnico yo sé que Alicia desde Dirección de Mujer Rural también tiene una oferta ya para acompañar a todas las mujeres nosotros desde investigación pero sí necesitamos que nos cuenten que nos cuenten que están organizadas que nos cuenten que están trabajando y de alguna forma sobre todo en la parte técnica es que nosotros acompañamos en la parte de recursos y nos toca hacer gestión nos toca hacer gestión desde todos los puntos de vista porque sabemos pues que cómo son las políticas en el país pero hay convocatorias el mismo ministerio hace convocatorias el SENA hace convocatorias con beneficios muy específicos para las mujeres rurales y pues nosotros podemos apoyarlas a construir esa propuesta sí te invito a consultar la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural específicamente sobre el fondo de fomento agropecuario hay priorizadas proyectos que vayan en las siguientes actividades o tipos de proyectos uno apoyo a la ejecución de obras de infraestructura física en favor de los municipios y departamentos tales como construcción adecuación ampliación o remodelación de plazas de mercado de ferias o de centros de acopio y una segunda línea de transferencia de tecnologías en procesos de reconversión para la transformación y modernización productiva en el sector agropecuario pesquero de agricultura y desarrollo rural bueno en la página encuentras toda la información y aprovecho antes de que Clara haga publicidad del foro porque tiene que ver con esto yo invito a todas las mujeres rurales que nos están escuchando en este momento a inscribirse en el curso de educación económica y financiera mis finanzas cuentan que ofrece la dirección de mujer rural del ministerio de agricultura es un curso gratuito es semi virtual que quiere decir es virtual pero no necesitas internet el 100% del tiempo necesitas internet de manera muy puntual pero las actividades se desarrollan sin internet es un curso que fortalece las capacidades de las mujeres rurales para para el ahorro para tomar decisiones financieras con respecto a créditos etcétera entonces está está muy muy bueno les vamos a poner por el chat el enlace para que se puedan inscribir cualquier duda sobre el curso mis finanzas cuentan de educación económica y financiera o sobre la oferta del ministerio de agricultura sobre las rutas de priorización para mujeres nos pueden contactar también a través del correo mujer.rural arroba minagricultura.gov.co entonces ahora clara cuéntanos la invitación bueno alicia muchas gracias yo también voy a estudiar el curso de mis finanzas necesito organizar mis finanzas alicia mira nosotros pues como corporación y en alianza con otras instituciones muchas del país instituciones académicas la cadena vino caprina nacional estamos entonces organizando el decimosegundo congreso te voy a compartir aquí rápidamente la pantalla para que vean la página web estamos organizando el decimosegundo congreso de la asociación latinoamericana de especialistas en pequeños rumiantes y cameleos sudamericanos este congreso alicia tiene su versión número 12 nos han dado la plaza en colombia hemos venido organizándolo hace más de un año porque por pandemia se había tocado aplazar es presencial tenemos cursos y talleres precongreso desde el 15 al 17 de mayo tenemos el congreso académico 18 al 20 tenemos giras técnicas el 21 de mayo y vamos a ir a la guajira en las giras técnicas y por los alrededores del cesar pero entonces en este congreso alicia nosotros quisimos hacer una apuesta a hacer un foro hacer un primer foro de género y mujeres en la ganadería de los pequeños rumiantes y precisamente porque como lo mencionaba en los diferentes ejercicios y en todo este proceso que estamos haciendo también muy basados en los objetivos de desarrollo sostenible el objetivo 5 que habla de esa equidad de género de ese poder lograr tener casi que las mismas oportunidades para hombres y mujeres entendemos que en ese enfoque de género hay roles de mujeres y hombres que se complementan que ayudan pero que es necesario visibilizar también mucho más a la mujer en este ejercicio y que es necesario cuestionar muchos estereotipos de género eso también iba un poco la pregunta de la profe Maricel sí señora así es entonces en este foro vamos a tener a Maricel vamos a tener a Natalia vamos a tener a chicas que son extensionistas mujeres que son extensionistas también vamos a tener un hombre que nos va a hablar de género vamos a hablar de sostenibilidad de género lo que estamos ahorita un poco hablando como el bienestar animal cómo hay roles y cómo la mujer influye mucho en esos aspectos de sostenibilidad vamos a contar un poco de algunas mujeres va a estar Villacabras que es una empresa familiar liderada por una mujer en el Tolima contando su experiencia aprisco la mellita carneros gourmet donde hay unas mujeres que muchos conocen ya en el país y van a contar su experiencia como productoras bajo unos ejes temáticos de liderazgo femenino de mujeres empresarias en el sector mujeres influyentes y por supuesto mujeres profesionales del agro y mujeres que hacemos ciencia o que trabajamos en investigación este foro va a ser durante los días 18 al 20 en el marco del congreso científico va a ser una oportunidad muy bonita también para dialogar Alicia ustedes están súper invitados la dirección de mujer rural necesitamos que nos acompañen este ejercicio porque agrosavia viene haciendo pinitos viene haciendo pinitos en género viene trabajando con un equipo de investigadores e investigadoras y esto es una oportunidad en la ganadería para hacer mucho más énfasis seguir aprendiendo conocer experiencias y fortalecer por supuesto el sistema productivo pero también fortalecer la oportunidad de crear empresas y empresarias del sector muchas gracias clara por esa invitación claro que sí los estaremos acompañando en Valledupar vamos a colocar en el chat también el enlace directo para que encuentren la información sobre el fondo de fomento agropecuario también vamos a colocar en el chat el enlace donde pueden encontrar toda la información del congreso y del foro género y mujeres en la ganadería de pequeños rumiantes bueno por último no se me puede olvidar hay saludos de la señora Nelys Guayú Epiayu desde Riohacha La Guajira qué rico sí bueno clara muy agradecida por habernos acompañado el día de hoy este es un tema que tiene mucha tela por cortar creo que apenas están verdad haciendo como investigaciones que enfatizan en ese en cuál es ese rol de la mujer entonces bueno tendremos seguramente más noticias tuyas y de tus investigaciones en el futuro muchas gracias a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron hoy en otro episodio del Campo Innova y bueno feliz tarde hasta luego muchas gracias por la invitación y pues quedamos atentos para seguirnos comunicando y seguir hablando de género mujeres y pequeños rumiantes así es gracias gracias